Distintos cambios se anunciaron en el plan Paso a Paso para varias comunas de la región de Los Lagos tras varias semanas de un arzá continuo en los nuevos contagios como en los casos activos de COVID-19. Tal es el caso de Puerto Mónica Albuco, que este miércoles 24 de noviembre retrocederán a fase 3. La capital regional tuvo una jornada de día lunes con 35 casos nuevos, registrando 267 activos, una cifra de contagiantes que se traduce en la más alta de la región. Mientras que Albuco sumó 10 casos nuevos, manteniendo 56 casos activos, la cuarta más alta de todo el territorio. La situación de Puerto Mónica es que, como en otras comunas, tuvimos un aumento, pero ese aumento de Puerto Mónica todavía es de rango intermedio si lo comparamos con lo que ha ocurrido con otras comunas de la región. Por ejemplo, si tomamos en cuenta las dos principales comunas de la región, los dos principales núcleos urbanos, tenemos que la situación de Osorno duplica la incidencia medida en términos de media móvil semanal, duplica a la de Puerto Montt. Y pese al aumento de casos que se ha marcado en la región de Los Lagos, la fase 3 del plan Paso a Paso incluye una serie de modificaciones entre ellas y la más importante en cuanto al aforo. Podríamos dar, esto está toda la información, o en nuestra página web, ¿cierto?, como para tener más detalles, pero reuniones presenciales en la fase de preparación, la 3, ¿cierto?, tenemos que reuniones en residencias particulares, máximo 10 personas, y puede ser 25 si son todas con pase de movilidad. En el caso de transición, ¿cierto?, esto se reduce a 5 personas con un máximo de 10 si todas tienen pase de movilidad. En los restaurantes, en espacios cerrados, solo asistentes con pase de movilidad. Y debe haber siempre dos metros entre borde y borde de las mesas, esto en el caso de preparación. Y aquí, en el caso de transición, en espacios cerrados, en los restaurantes, solo asistentes con pase de movilidad y con un máximo de dos personas por mesa. Entonces, todos los cambios que están acotados a las diferentes actividades, gimnasio, actividad física, con interacción o sin interacción, ¿cierto?, todos estos cambios se traducen finalmente en temas de aforo. Además, se registraron otros retrocesos a la fase 3, como la comuna de Chonchi, San Juan de la Costa, Quinchao y Keilen, mientras que Osorno y Puyegüe volverán a la fase 2 a contar de ese mismo día. En tanto, para Chaitén y Palena, hubo buenas noticias, ya que se informó que avanzarán a la fase 3.